Empieza una nueva edición de la Champions League, nuevo formato, un sorteo que nos pareció a todos una auténtica basura, pero ya estamos aquí con las predicciones de la fase de grupos, de liga o como quieras llamarlo, 24-25. ¡Eh! 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 ¡Qué es el triángulo! ¡Verdad arriba! ¡No te lo vuelves! ¡Ojo, yo sigo marcado! ¡Tíralo contra la maña de pinchos! ¡Miradlo! ¡Qué ostia! ¡Le está pegando! ¡No le dejas jugar al balón! ¡Miradlo! ¡Es ensañamiento! Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien. Mejor que yo, desde luego. Es el primer vídeo que hago, directo no, pero vídeo sí, en toda mi vida en la media inglesa. Y llevo ocho años con las costillas rotas, dos costillas, la novena y la décima. ¿Por cómo lo has dicho? Parece que llevas ocho años con las costillas rotas. ¿Quieres decir que es mentira? Me han puesto en el diagnóstico que la novena está fracturada seguro, la décima hay sospechas, pone dudosa. Beethoven estaría orgulloso. Dudosa, falta el here we go, pero sospecha el médico que está también... O sea, podrían ser tres. No, no. Ah, no. Es una confirmada y la décima in the closing stages, ¿no? La décima pues tiene pinta, pues tiene pinta. Faltar unos flecos en la décima. Y nada, me han recomendado hacer vida normal, no estar mucho tiempo tumbado, inflar globos. Ahí es cuando he dicho... ¿Inflar globos? A ver si te voy a inflar yo a ti a hostias. O sea, ser un poco Christopher en cuncu, ¿no? Esto no es irónico. Para fortalecer los músculos o yo qué sé, inflar globos. Pero no me he puesto inflar globos en casa. Mi pregunta es, en teoría cuando se rompe una costilla, esto es sin tener ningún conocimiento médico, puede haber riesgo de que se pinche el pulmón. Sí, estoy muriendo. Incharse, hinchar el pulmón de aire, quizás no es muy inteligente, ¿no? No, pero es para fortalecer la musculatura entre las costillas, yo qué sé. A mí me lo ha dicho. Pero no lo estás haciendo. No, estoy respirando fuerte y no estoy jugando al fútbol ni yendo a hacer ejercicio. Es cierto que ha pasado un día desde que te lo han dicho. Sería preocupante que ya lo hubieras. Sí, pero han pasado tres desde que me hostié, entonces todo es bueno. Pues nada, si me veis por la calle, pues saludadme y dadme ánimos. Mira, mira cómo estamos todavía. Estamos bien, ¿eh? No le deis, no le deis, si le veis por la calle, dadle un puñito, ¿vale? Dadle la mano, no le deis un golpe aquí porque pueda hacerle daño. Y tengo, a ver. Todavía tienes el... Mira, aquí también, mira que moreno, ¿eh? No, aquí es verdad que ahí no tengo tanto. Bueno. Esta es dura, ¿eh? Para que veáis. Pero esto fue porque caíste. No, hombre, entonces me habría matado. Fueron unos cards. Sí, sí, pero me refiero. Y entonces me choqué contra las protecciones del neumático y entonces me hostié de lado y seguí, y seguí como el auténtico Rayo McQueen. Aquí tenéis una foto exclusiva de... Hostia, cuidado la imagen, ¿eh? Que puedes despertar sensibilidades. No, pero eso no, no. Mi card no se dio la vuelta ni nada. Solo me hostié y seguí. Y acabé haciendo... Y creo que después, o sea, me hice dos rondas más sin saber que tenía las cuestiones. Y ahí hice una vuelta rápida personal. Entonces, o sea, mi teoría es que con la costilla... Con la costilla rota pesaba menos. Y eso me ayudó a ser más aerodinámico. Ahora soy como el bicho aquel de Piratas del Caribe, que bebe el ron y se le van ahí por los huesos. Pues un poco lo mismo. Bueno, amigos, después de estas historias, os tenemos que contar que vuelve la Champions League. Vuelve la Champions League de Champions. Está el Arsenal. Está el equipo del Cañoncito. Está el de ahí. Está el equipo del Barquito. Está otra vez el equipo del Cañoncito. Está el equipo de ese señor inglés, pero no es el Tottenham. Es el Bayern. Está el antiguo equipo también de este señor alemán. Hay muchos equipos ingleses. No está este. No está el equipo del Elefantito. Sí está el Aston Villa. Son cuatro equipos los que van a representar a la Premier League, pero hoy vamos con nuestras predicciones, que también incluyen otros equipos, de los que no hemos visto demasiado, pero aún así somos osados, lo suficientemente osados para apostar sobre ellos. Te diré que Pablo y tú sois igual de fantasmas. Hemos hecho lo mismo. En algunos casos. Ya lo verás. El vídeo de hoy, básicamente, para hacer un poco de previa, vamos a explicar qué calendario tiene cada uno de los equipos. Hay que decir que estamos grabando esto en un día diferente al que salga. Martes 17 de septiembre. A las 4 de la tarde. Va a salir con algunos partidos disputados ya. Eso es. Pero como no vamos a ir directamente por calendario, sino que vamos a ir un poco en posiciones definitivas, las predicciones no mueren. Solo necesito que no pierda mi equipo de revelación. Con eso ya vale, pues empieza perdiendo. Tiene una mala pinta. Vamos a ver los calendarios de los equipos ingleses y ahora vamos con las predicciones de toda la redacción, para que lo veáis en pantalla de un vistazo rápido. Ah, no me jodas, Andrés. Yo he hecho las predicciones sin ver los calendarios. Ah, muy inteligente. No, es que no tenía dos cosas. Ni tiempo, en primer lugar, ni ganas, lo segundo. Pero me estoy dando cuenta de que mi equipo de revelación se enfrenta a Arsenal y a Manchester City. Bueno, pues... Bueno, ya podéis averiguar, jodes. Y no es el Inter, yo creo. Vamos a ser la auténtica revelación del continente. Qué pasada. Ganando a Arsenal y a Manchester City. Los mejores, macho. El Manchester City que tiene un calendario a priori muy asequible. Las cosas como son más allá de Inter y PSG. Sí, le ha tocado el campeón italiano, le ha tocado el campeón francés y le ha tocado el equipo de revelación. Así que, bueno, muchas complicaciones. Vamos a ver, en cuanto al Arsenal, yo creo que más o menos lo mismo. Vale, vamos a ver qué más. Y en cuanto a Aston Villa y Liverpool, que lo tenemos en la siguiente imagen, creo que el Aston Villa ha tenido bastante fortuna. Evidentemente, obviando el tema del Bayern. Yo te diría que el calendario del Aston Villa es el más asequible de todos. Es para peicarte la nariz, ¿eh? Y decir, estoy soñando. En cambio, el de Liverpool, uff. Cuidado, ¿eh? Uff. O sea, ojo, el de Liverpool me parece que es para pasar la siguiente ronda. Sí, sí, sí. Pero... Ah. También te digo, tienen a su favor que el partido ante Madrid y ante Leverkusen, que yo creo que pueden ser los dos más complicados, son en Anfield. Pero aún así... Porque si llegan a ser fuera, sería un problema. Uff. Hay unos cuantos toros a torear. Bueno, pues ahí tenéis los calendarios de los cuatro clubes ingleses, amigos. Y ahora, ¿cómo quieres proceder, Andrés? Pues tenemos las predicciones de cada uno. Luego tenemos, como creemos todos, que van a quedar los ingleses. Y al final, un cuadro de honor con equipo revelación, equipo decepción y máximo goleador. Así que vamos primero con las predicciones personales de quién va a pasar octavos de final. Como del primero al octavo y luego, ¿qué otros ocho van a estar con esos ocho acompañando en octavos de final? Si queréis entender un poco mejor cómo funciona el formato, pues ya sabéis que tenemos varios vídeos, de hecho, explicándolo. El último que es del sorteo y que incluso lo explicamos con el caso del sorteo. Y ahí lo tenéis. Vamos con la primera de las predicciones, que es la de Ile Oleart. Oleart. Del primero al octavo, es decir, clasificación directa a octavos de final. Una cosa, no se han ordenado. No hay orden. O al menos yo, que sepáis que yo os lo he mandado sin ordenar. No hay orden. Ile creo que tampoco lo ha ordenado necesariamente. Chozas, Pablo y yo sí lo hemos ordenado. El chozongo, el pabio y el... ¿Cómo era? Blanco, blanco. Y blanco. Claro, estaba pensando cuál era la traducción de tú. El chozongo, el pabio y el blanco lo han ordenado, que lo sepáis. En cuanto a Ile, Madrid, Manchester City, Arsenal, Bayern, Liverpool, Barça, Inter y Atleti. Bien, poco riesgo. Poco riesgo. En cuanto a octavos, aquí sí hay alguna pildorita más de magia, porque PSG y Juve después mete a los tres, mete a tres alemanes. Sí, bueno, y no sé qué le debe al fútbol italiano, pero va a tope con ellos. Va a tope con ellos. Con el fútbol italiano y el alemán, ¿eh? No, mucho respeto. Ha metido a los cinco italianos en octavos de final. Y a cuatro alemanes. Y a la Aston Villa le ha dicho que chupen pija. Bueno, pues estas son las predicciones. Confía, por cierto, en un Bolonia que está peleando ahora mismo, bueno, peleando, acaba de empezar la liga, pero está en la posición baja de la tabla de seriedad. Lo digo porque lo hemos visto Pablo y yo, porque Pablo quería atreverse a ponerlo de revelación y le ha dicho vigila primero cómo han empezado la liga. Tú, macho, tú no tienes nombre lo tuyo, ¿eh? Eres un flipado de Manuel. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente, que es la de Nacho González. Qué poca vergüenza. Nacho González, que si Ili le debe algo al fútbol italiano, Nacho le debe algo al fútbol portugués, ¿vale? Son mis hermanos, mi segundo país, tercer país y sobre todo son mis vecinos. Muy importante esto. Esto es como si fuera Eurovisión. Pero también Francia son tus vecinos. Son mis vecinos, los portugueses. Vale. Cosas así destacadas, quizá, la inclusión de Liverpool, que creo que Ili no la... No, Liverpool sí. Creo que puede que tengáis los mismos ocho en directos a octavos. Yo tengo que decir que he empezado a ordenarlo. O sea, lo he desordenado, ya que estoy... Los cuatro primeros sí los he puesto ordenados. ¿Has puesto el Bayern de primero? Bayern primero, City segundos, Real Madrid tercero y cuarto el Barça. ¿Por algún motivo? Pues porque... No he mirado ni los calendarios. Debo decirte que encaja porque el calendario del Bayern... Me parecen cuatro equipos muy potentes. Pero a partir de ahí he dicho un momento, un momento, qué pereza me está dando a ordenar todo esto. El resto lo he hecho sin ordenar. Oye, la gente del Atlético de Madrid, mucha queja, con razón, no, quitar el escudo anterior y tal, no fallamos, no fallamos, ya está el escudo tal cual debería estar. Lo único que sí le pediría una cosa al Atlético de Madrid, como ente, publicad el escudo en vuestra página web sin, ¿sabes? En PNG, sin fondo. Porque este es usado, este es de EA Sports. Esto puede que tenga que ver con que en realidad el escudo ha vuelto por la gente, no tanto por el Atlético. Bueno, ahí tenéis, para mí entran tres ingleses, el primer octavo, solo un italiano, entran tres españoles, que tampoco está nada mal y también se cuela por ahí nuestros colegas del Bayern. Y luego en octavos, yo me creo como Ilia, que el PSG va a ir pero en las eliminatorias el Bayern-Reverkusen, por supuesto, meto al Vila, meto al Vila, un poquito de jugueteo, un poquito de un ayermerismo y lo más importante de todo, la Atalanta que se cuela por ahí, Benfica y Sporting de Portugal. Es el renacer del fútbol portugués por todo lo alto. Y Pascal Gross, jugando unos octavos de finales del Champions League. Por supuesto, no puede no estar Pascal Gross. Oye, un momento, ¿Ilias ha cargado el Dortmund? No, no, Ilias ha metido a cuatro alemanes, ha cargado el Stuttgart. Ah, ya, bueno, yo también. Bueno, pues ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Esa es mi predicción. Venga, vamos a la siguiente, que si no me equivoco es la de un servidor. Bueno, Andrés, aquí veo un altísimo conocimiento futbolístico, sobre todo por el equipo portugués. He metido ahí del primero al octavo al Manchester. Esto es orden, Esto es ordenado. Por orden, porque he hecho la predicción de todos los partidos. Hostia, Andrés. Me ha salido primero City, segundo Arsenal, tercero Liverpool, que no se note que trabajo en la mesa inglesa. Esto es más inglés que meterle fritanga a la carne, macho. El Madrid cuarto, después el Bayern quinto, el Barçaí sexto, PSG séptimo, distancias muy cortas, con el Borussia Dortmund. Evidentemente, los siguientes ya no son ordenados, porque esto depende un poco también de eliminatorias. Creo que el Bayern Berkusen va a sufrir bastante. Me creo bastante que el Sporting de Portugal quede cerca de entrar del primero al octavo y lo haga bien, porque tienen una gran plantilla. Después a las Tomilas sí me lo creo, porque creo que tienen un calendario muy asequible, lo hemos visto antes. A tope con ellos. Claro, he ido haciendo la predicción de todos los partidos, entonces me ha salido así. Algo me dice que en el Metropolitano, según tu predicción, un poquito mal en algún partido lo van a pasar. Puede ser, es que reciben al Leverkusen. Reciben al Leverkusen y al Leipzig. Ya, ya, pero bueno, que me parece un puesto bajo para el Atleti. Puede ser, puede ser. No, no, digo respecto a todas las expectativas. Esto es una predicción, esto no es una valoración de la plantilla, pero que quiero decir, si el Atleti acaba así, hombre, poco decepcionante va a ser. Para que os hagáis una idea, el Atleti me ha quedado como el décimo segundo, ¿vale? A unos dos puntos o tres puntos del octavo. La Juve sudando la gota gorda. Bueno, bueno, bueno. Ahí la Juve. Y el Leverkusen por los pelos. La Juve, lo que pasa es que yo, para ponerla más arriba, tiene que volver al escudo anterior. Como sigan con ese escudo, yo que sé, filial de Hugo Boss, pues seguiré sin botarles. No puede ser. Vamos con más, venga, vamos con... Vamos con la siguiente, que es la de Pablo Espinoza. La del Pabio. Pablo Espinoza, que te ha copiado en cuanto a los de los portugueses. Coño. Oye, un momento. A ver, creo que hay dos equipos de diferencia. Bueno, Pablo, es verdad que... Entre los 16. Al Dortmund lo ha metido... Sí, de los 16, creo que son los dos de diferencia, ha metido al Dortmund. Sí. Por ejemplo, el Dortmund va como un tiro para Pablo. Bueno, es que han hecho un buen mercado de fichajes. Qué hostia, se va a pegar el Inter, mancho. El Inter se va a meter una hostia buena, el Milan se va a meter una hostia buena. Poca gente confía en el Milan. Ahora te digo unas reflexiones porque he ido viendo todo lo que decíamos todos y te voy a decir lo que ha ido diciendo la gente en algunos equipos. Y como detalle, pues eso. Aston Villa, Sporting Portugal y Benfica. Precioso, precioso. Confiáis ahí los tres. Y el Leipzig, muy bien. Y el Archic. Venga, seguimos. Y aquí Chozas, que parece que es el que lleva el carro del Germán Radar, ¿vale? Porque ha metido a tres alemanes del primer al octavo. Santo cielo, Chozas. Bueno, bueno, bueno. Un momento, un momento, un momento. Chozas ha decidido meter en la parte de la eliminatoria a todo el picante. O sea, tendríamos eliminatorias con Liverpool, Villa, Atlético de Madrid, Inter y Milan. Hombre, Chozas lo que creo, tu segundo apellido es Alonso, ¿eh? Sí, sí. Pero es de decir que se me ha olvidado que del noveno al décimo sexto iban a eliminatorias y los he metido ahí sin tener en cuenta contra quien se enfrentarían en el 16 de octavo. Bueno, se le ha pelado. Se le ha pelado. Se le ha pelado. Pero esto yo tampoco lo he tenido en cuenta, ¿eh? No he tenido en cuenta en el calendario que le voy a contar. La lluvia a tomar por culo ha sido la frase. Ah, es verdad, es verdad. Bueno, crisis en Turín. Crisis en Turín. ¡Guau! Yo debo decir que la lluvia no confío mucho. Gravísimo. Gravísimo. Ya, pero luego la lluvia siempre es la lluvia. Sí, sí. El comentario más cuñado de Barra de Barco. La lluvia siempre es la lluvia. Claro. ¿Qué queréis que os diga? Tampoco veo a la lluvia todos los fines de semana. No. Yo pensaba que estaba entre tus aficiones. Me sorprende eso lo de los tres alemanes. ¿Por qué? Porque, no sé, me gusta. A ver, yo he hecho igual... Ojo a ver la respuesta, ¿eh? Me gusta la cerveza. He hecho igual resultado por resultado en una calculadora y me ha salido esto. Bien, bien. Sois gente... El dorme un cuarto. Sois gente científica. Yo me he dado cuenta de las predicciones que si lo pienso demasiado no acierto. Entonces voy a probar a ver sin pensarlo demasiado. A lo mejor ese es el secreto. Vamos a ver. Bueno, pues ahí tenemos a Chozas. Una cosa que me da algo de pena, pero hombre, puede tenerlo complicado. Es que nadie ha puesto a por el Girona, ya que estamos hablando de equipos también españoles o al menos los que conocemos mejor después de los ingleses, pero no tenemos ninguna mucha fe en el Girona y en Mitchell. De lo que hay. No. Te voy a dar un par de conclusiones antes de pasar a donde vemos los ingleses y a dejando esta diapositiva. Un par de conclusiones de estas cifras. Del primero al octavo solo hay cinco equipos que hayan estado en todos. Un momento, valórate. En libreta, un tipo tradicional y un tipo que se viste por los pies. Solo hay cinco equipos que hayan estado en todas nuestras predicciones del primero al octavo, que son Madrid, Manchester City, Bayern, Barça y Arsenal, que yo creo que a priori son los cinco grandes favoritos para llevarse el título. El Atleti en tres de cinco, el Liverpool en cuatro de cinco, el Leverkusen, solo uno lo ha puesto de primero al octavo, que me ha parecido curioso, que es aquí José Alberto Choza. José Alberto Choza Salonso. José Alberto Choza Salonso. Olano. Ha empezado bien la temporada de Noel Leverkusen. Bueno, perdieron contra el Leipzig, pero la derrota iba a llegar. Pero en defensa dejan alguna duda. Pero están ahí, en la pomadilla. Bueno, yo te contaré luego mi opinión sobre el Leverkusen. Y el PSG, que solo lo han puesto dos de cinco, notando el efecto Mbappé, la marcha de Kylian Mbappé. Kylian Macho. Joder. Bueno, el efecto Mbappé, es que ya no queda nadie. Que sé que tiene un muy buen equipo. Y Lucho. Sobre todo Vitinha, que todo lo ha aprendido en los World of Hunt of Wanderers y tiene a Luis Enrique. Y Colomuani. Colomuani, que bueno, aprendió. El hombre argentino. Bueno, ¿con qué vamos ahora? Vamos ahora con donde creemos todos que van a llegar los ingleses. ¿Vale? Porque hemos hecho un cuadro, más o menos como vamos a hacer en las predicciones ya en la recta final de la temporada, con donde cree cada miembro de contenido en la redacción que va a llegar cada uno de los equipos ingleses en Champions, no en demás competiciones europeas. Vamos a verlo porque hay claramente una persona que va a contracorriente. Semis. Que es Ilio Leart. Todo el mundo ha puesto que el campeón es el Manchester City, salvo Ilio Leart. Esto es inequívocamente la señal de que no van a ganar la Champions League, por supuesto. Claro. Todo el mundo ha puesto que el Arsenal no va a llegar a las semis, salvo Ilio Leart. Fíjate. Que ha puesto cuartos de final. Yo he estado a punto de poner cuartos, pero al final he dicho un añito más de progreso para el Arsenal. ¿Por qué no? Al igual que habéis visto en las predicciones antes, todo el mundo ha puesto que el Aston Villa llegaba como mínimo a octavos y todos hemos dicho que les iban a eliminar en octavos, salvo Ilio Leart, que eliminados en fase de liga, catástrofe absoluta en Villapark. Yo he estado a punto aquí, sé que no vale nada de lo que he estado a punto, pero he estado a punto de poner en la eliminatoria de acceso a octavos, esa eliminatoria de liga, pero también me quedan octavos. Voy a tope con lo que he dicho, lo otro como si no hubiera dicho. Y luego, en Liverpool es donde quizá hay más disparidad de opiniones porque tú, Pablo y Chozas habéis puesto que llega a cuartos, yo a pesar de ponerle y de exhalirme como tercero mejor de la fase liga, les he puesto en octavos porque creo que la contundencia que pueden tener en una liga, porque la Champions ya es una liga de ocho jornadas, les puede pasar factura en una eliminatoria de dos partidos, teniendo en cuenta que no tienen tantísimo gol en punta o que si les cierran bien como le han hecho al Liverpool en Nottingham Forest, podrían sufrir bastante y por eso les he puesto en octavos. Bueno, pues Andrés apuesta por una crisis sin precedentes en Anfield y la destrucción no solo del proyecto de Ernest Lott sino del Liverpool como club. Bueno, octavos. Se refunda el año que viene como Merseyside Red. Octavos, sí, y el Everton que igual también se refunda como Merseyside Blue. En Liverpool, octavos de final y pelear la liga hasta el final no es una temporada tan decepcionante. Bueno, ¿no? Esos octavos dolerían yo creo. depende de cómo sean, depende de cómo sean, por si te elimina el Real Madrid o el Manchester City. Que son tus predicciones, macho. Pues bueno. Bueno, pues ahí tenéis nuestras predicciones de cómo van a quedar nuestros equipos ingleses y ahora con qué íbamos. Ahora vamos con los cuadros de honor. O al cuadro de honor desde el absoluto desconocimiento. El cuadro de honor que es un triple de espaldas con los ojos nadados. Muy disfrutable. Vamos a empezar por el tuyo y por el de Ilia. Muy disfrutable. Tenemos aquí todos equipo revelación, equipo decepción y máximo goleador. Vamos a verlo porque Nacho González se ha puesto con todo el conocimiento del mundo como equipo revelación al Sporting de Portugal, equipo decepción al Milan y máximo goleador a Víctor Joque. Este año el Sporting Portugal va a pasar a ser el fútbol en Portugal. Va a quitarse el resto de los deportes. Si hay revelación hay que ir con todo. ¿Hasta dónde llega? El Sporting de Portugal va a hacer cuartos de final de la Champions League. Va a ser un año impresionante del campeón portugués. Ha ganado la Liga Portuguesa, sí, ¿verdad? Por supuesto, esto se traduce... Bueno, espera, es que si es máximo goleador Guio Queres, bueno, le da tiempo a marcar muchos goles o muchos partidos. A leer, a leer, a leer. Y además juega la eliminatoria máximo goleador Víctor Guio Queres que como ya sabéis lo aprendió todo en el Coventry City. A dir lo del Milan. Y la decepción, a ver, viendo mis predicciones, tenía que ser el Milan porque que el Milan no se meta ni en las eliminatorias pues tengo que decir que es decepción, es un gigante Europa, por Dios, el segundo equipo con más Champions League. Te voy a dar la frase para definir, ya que no está Ilya aquí para dar la cara, ¿vale? Su frase para defender que el Bolonia que ahora mismo va decimos séptimo en la Serie A Allá vamos. Es Bolonia a lo Leicester postítulo que llegó a cuartos. Es cierto que aquel Leicester postítulo también naufraga en Liga pero en el Este Liga a cuartos es lo que le ha valido. Solo que el Bolonia no ha ganado la Liga pero bueno, me da igual. ¿Qué sería revelación para el Bolonia? Su excusa va a ser si al Bolonia no le va bien que se confundió el escudo y que era el escudo del Milan. He oído insultos de Chozas que es un listo que estoy deseando ver su cuadro de honor. Único detalle de Ilya es la única persona que ha puesto dos equipos en decepción porque le ha puesto a molestar a una afición a molestar dos. Cosa que es trampa completamente trampa. ¿Acertará el máximo goleador? Probablemente sí. ¿Se habrá divertido en sus predicciones de máximo goleador? No. Yo en cambio una risotada haciéndolas unas risas increíble. Aquí hemos venido a pasarlo. ¿Cuántos goles marca Jokeres? ¿Te apuestas ya? Pues mira si tiene que jugar son 8 10 partidos va a jugar 10 partidos 12 14 partidos. Víctor Guioqueres va a marcar 9 goles en esta Champions League. ¿Y con eso va a ser máximo goleador? Sí, sí, sí. Le va a dar, le va a dar. Va a ser una Champions League muy conservadora. Lo subo por si acaso a 10 goles. 10 goles. Dobles dígitos. 10 goles de Víctor Guioqueres en esta Champions League. Qué pasada de temporada. Pedimos disculpas al entorno de Víctor Guioqueres por su rotura de cruzado anterior y su... Y lo va a fichar para la próxima temporada mi prima y para su equipo para que juegue yo que sé en el jardín. Vamos al siguiente cuadro de honor. Aquí estamos ya Pablo, un servidor y José Alberto Chozas. Os juro por lo que más queráis. Pablo y Nacho no han hablado. Os juro por lo que más queráis ven aquí Pablo aparece en pantalla. Os juro por lo que más queráis que no hemos cruzado palabras sobre nuestro cuadro de honor. Es evidente. Tienes un altísimo conocimiento futbolístico. Solo el fútbol en esta cabeza. Celebro compartir espacio y amistad contigo Pablo. ¿Por dónde? Eres una persona intachable. ¿Por dónde empiezo? Rubén Amorín. Hombre. Gonzalo y Nacho. El genio de Lisboa. Marcus Edwards. Marcus Edwards, tío. ¿Yo qué eres? Lo aprendió todo en Inglaterra. Humland. Que ese Daniel nos gustó en la Europa. Pero un momento son el All-Star. No, no. Semifinales y 14 goles. Habla de la defensa y el portero. Gonzalo y Nacho. ¿Y el portero? Los porteros son malísimos. Malísimos, pero Gonzalo y Nacho. Esa es tu opinión. Semifinales, 14 goles. Qué pasada, tío. Muy bien. Creo que subo 11 goles. Pablo, ¿tu decepción del PSG por qué? El PSG… Le mete el Barça cuatro en octavos. Cuatro del Barça. El Barça le mete cuatro en octavos al PSG. Bueno, eh… Decepción del PSG pues porque es del Hércules. Claro. Luego, Andrés… Yo he puesto de revelación al Barça. Un momento. Si pones al Barça revelación siendo un club como el Barça, eso quiere decir que se marcan… Sí. Te voy a decir, no, la final ya. Semifinales, semifinales viendo lo que viene, de lo que viene el Barça es de revelación. Hans y Flick le hacen una estatua, ¿no? Para mí, Hans y Flick… Hombre, viniendo donde viene el Barça, hacerte unas semis, madre mía, es quitarte un peso encima. Sí, que sí, semifinales de Champions. Es cierto que el año pasado están cerca ya porque se quedan ahí en el partido de vuelta contra el PSG, pero creo que van a ser unas semifinales más contundentes. Vale. El máximo goleador, Harry Kane, ya lo fue la temporada pasada si no recuerdo mal, el máximo goleador de la Champions League. ¿Quiere decir que el Bayern va a llegar a la final y que la final va a ser Manchester City-Bayern? De hecho, sí. Sí. Es que la final es en el Allianz, entonces hay que defender esa narrativa esta temporada. La temporada pasada era la narrativa del invicto de New Yorker en este año de la narrativa es el Bayern finalista. Y efectivamente, como dice tu apuesta, no le viene bien al Bayern jugar en el Allianz o en el final de Champions contra un equipo inglés. No, la van a perder. Por eso, pero bueno, otra más, otra más. ¿Sabes que aquella derrota, pequeño paréntesis, el hecho de perder una final continental de local tiene nombre propio en el diccionario de la lengua alemana? Durísimo esto. Una Bayern nada, ¿no? Sí. Y después está el Bayern-Reverkusen. Y luego está, bueno, decepción que es octavos o caen en la eliminatoria porque les he puesto que pasaban octavos pero eliminados en octavos por un equipo... Pobre gente. Es que creo que van a sufrir mucho esta temporada. Creo que van a, de hecho, para mí siguen siendo favoritos para ganar la Bundes. Van a descender. Pero creo que van a sufrir bastante. ¿Favoritos en Leverkusen? Para mí siguen siendo el principal candidato para ganar. Fíjate tú. Pero entre que no han acabado de encajar bien los fichajes, que en defensa son una comparsa y que es el primer año en Champions con objetivos y expectativas para muchos de ellos. De orilla. Puede ser difícil. Y luego está Chozas. Luego está Chozas que no ha querido arriesgar con el máximo oleador. Chozas, otro que no ha querido divertirse, no ha querido divertirse con las predicciones. Ahora, ahora ha copiado en el examen y ha dicho un momento, Sporting de Portugal, me voy con ellos a la piscina. Chozas, haber puesto al Dinamo de Zagreb, tío. Pero vamos a ver, estas predicciones se enviaron antes de que ninguno enviara. Sí, de hecho me las mandó ayer por la noche. Qué poca vergüenza. Ayer por la noche dije, me voy a poner a hacer esto. Qué poca vergüenza. Yo esto lo llevo madurando meses, lo del Sporting de Portugal. Meses enteros, Chozas. Sólo y dos cuartos de final. La Juve, ¿qué te ha hecho la Juve? Aparte de ese logo. ¿Qué no te ha hecho la Juve? Pecho frío terribles. Pecho frío terribles. Y máximo goleador, pues ahí tenemos a Arlen Haaland que está miccionando o cagando en la foto. Sí, o sufriendo la lluvia en ese momento. ¿Quién crees que apoya más al Sporting de Portugal y a Víctor Joqueres esta temporada? Sin duda yo. ¿Tú o un afamado periodista que da fichajes en la red social conocida como X? Sin duda yo. Vale. Porque mira que pone tweets. Va a marcar 12 goles en Champions League. Ya son 12. Víctor Joqueres y los cuartos de final del Sporting de Portugal los recordaremos durante mucho tiempo. Como el Mónaco de Falcao y... No, porque eso fue la final. En este caso recordaremos... No, no, de Falcao y Mbappé, digo. Ah, sí, sí, sí. Lo que va de temporada lleva 11 goles, yo querés. No, serán inolvidables los 13 goles en Champions League de Víctor Joqueres y las semifinales del Sporting de Portugal. Así que nada, aquí lo escuchasteis primero, amigos. Has dado 5 predicciones distintas para que alguna sea verdad, ¿no? No, solo he dado una. Eso lo he dicho desde el principio. 14 goles de Víctor Joqueres y finalista de la Champions League de Sporting de Portugal. Aquí lo escuchasteis primero. Amigos, ahora dejadnos en comentarios vuestras predicciones y mucho cuidado al volante. Sea un coche, un kart o un triciclo. Los triciclos los carga el diablo también. Si no, habéis visto la película de Saw, pues los carga el diablo. Qué película más desagradable. Adiós. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte al canal. De este modo nos ayudas y además, hey, es gratis, o sea que no tienes nada que perder. Dános una oportunidad y suscríbete a la media inglesa. I swear you'll never see anything like this ever again.